La madre de la hija del conductor sabe que la situación es de vida o muerte. La condición médica de Daniel Bisoño sigue siendo motivo de inquietud en el mundo del entretenimiento y nuevas informaciones sugieren que su familia está contemplando llevarlo a Estados Unidos en busca de atención médica especializada. Por otro lado, el más reciente reporte de salud proporcionado por Patty Chapoy, presentadora de Ventaneando, reveló que Daniel Bisoño ha sido intubado en la unidad de cuidados intensivos desde hace algunos días. Aunque se ha mencionado la posibilidad de retirarle el tubo de respiración, no se ha divulgado más información oficial sobre su estado actual. Sin embargo, un médico influyente ofreció su opinión sobre la salud del presentador según lo que se ha informado y señaló que aunque no tiene acceso a su expediente médico, dadas las circunstancias, retirarle el tubo de respiración no sería una opción cercana en este momento debido a la debilidad del paciente. Según el programa Chisme No Like, uno de los rumores que ha surgido en relación con el caso de Daniel Bisoño es que su familia estaría evaluando la posibilidad de trasladarlo a Estados Unidos para recibir un mejor tratamiento médico. Asimismo, la reportera Chabeli Huerta informó sobre esta posibilidad, aunque destacó la falta de confirmación oficial y la discreción que rodea la situación en el hospital donde se encuentra el famoso. Además, compartió detalles sobre su intento de acceder al área de cuidados intensivos donde se cree que está Daniel Bisoño, pero descubrió que el acceso estaba restringido y no había señales de la presencia de familiares o colegas del medio, ya que la zona estaba siendo custodiada. Por otro lado, Javier Seriani confirmó la información sobre el interés de trasladar a Daniel Bisoño a Estados Unidos, señalando que desde la mañana del 21 de febrero se tenía conocimiento de esta solicitud. Mientras tanto, la salud de Daniel Bisoño sigue siendo motivo de preocupación y se espera que se brinde más información sobre su tratamiento. No obstante, la posibilidad de ser trasladado a los Estados Unidos para recibir una atención médica especializada es motivo de reflexión y esperanza para su pronta recuperación. ¿Qué opinas sobre la posibilidad de que la familia de Daniel Bisoño considere trasladarlo a Estados Unidos para recibir atención médica especializada? A continuación, Mariana González y Tali García tuvieron su encontronazo en vivo. Si quieres saber más sobre el tema, a continuación te compartiremos el siguiente link. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!